¡Buenos días mis queridos alumnos! ¿Cómo están? Espero que te encuentres bien en casa. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema en formación cristiana. Pero sin antes, vamos a recordar nuestro valor del mes que es gratitud. Nuestra frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Nuestra confesión del mes, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Primera de Corintios 15.57 Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema. ¿Quién nos recuerda ese personaje? ¿Qué? Abraham, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar acerca del cumplimiento de la promesa, ¿ya? O sea, del nacimiento de Isaac. Tú ya conoces esa historia, pero lo vamos a recordar, ¿ya? Como empieza, desde que Dios mandó salir a Abraham de la tierra en la que habitaba para irse hacia Canaán, Dios le había prometido en varias ocasiones que su simiente sería como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero Abraham se iba haciendo anciano, lo mismo que Sara, su mujer. Por eso dudaron y Abraham tuvo un hijo de la esclava Agar, al que pusieron de nombre Ismael. Pero ese no era el hijo que Dios les había prometido y el cual serían benditas todas las naciones. Por ello, con el tiempo que Dios consideró adecuado, cumplió su promesa y les dio un hijo, ¿ya? Les dio un hijo, como vemos en la imagen, ¿ya? Ya, ancianos Abraham y Sara, concibieron, concibieron, como te digo, un hijo, según la promesa hecha por Dios, ¿ya? Al cual ellos le pusieron el nombre de Isaac, que significaba risa, ¿ya? Entonces, ellos estaban muy felices de que Isaac había nacido, ¿ya? A pesar de que ellos estaban ancianos, ancianos habían tenido un hijo, al que querían mucho, 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 mucho. Pero, escúchame bien, pero no todos estaban felices, ¿ya? No todos estaban felices, porque, escúchame bien, Porque la esclava Agar e Ismael, el hijo que Abraham había tenido con la esclava, se burlaban del pequeño. Y Sara le pidió a Abraham que los echara fuera de su casa, ¿ya? No podía más. Entonces, Abraham no quería hacerlo, porque amaba mucho a Ismael. Lo quería, lo quería bastante, ¿ya? Pero Dios le dijo que él los iba a proteger, ¿ya? Que él los iba a cuidar, le dijo. Entonces, Abraham estaba un poco tranquilo. Y así es que Dios también le había prometido que haría de Ismael un gran pueblo, ¿ya? Efectivamente, Agar e Ismael fueron puestos en el desierto, con agua y algo de comida que pronto se acabó, ¿ya? Se acabó. Agar se alejó de su hijo para no verlo morir. Pero Dios la llamó y le dio la promesa de que él los iba a guardar, ¿ya? Entonces, no tenía nada de qué preocuparse Agar. Solo entonces, después, vio a Agar una fuente de la que pudieron beber, ¿no? Ella y Ismael bebieron hasta saciarse. Y así, Dios les proveyó de lo que era necesario para que ellos puedan vivir, ¿ya? Es entonces, como vamos a mirar en la siguiente imagen, caminando a Agar en el Ismael, en el desierto. Pero, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿ya? Agar, pero un día, escúchame bien, pero un día, Dios le pidió a Abraham algo. Le dijo, dame a tu hijo, a Isaac, y ofrécelo en sacrificio para mí, le dijo, ¿no? Lo llevarás al monte donde yo te voy a indicar, le dijo Abraham. Abraham, Abraham se quedó pensando, ¿no? Dios me pidió a mi hijo en sacrificio, pero Dios nunca me había pedido una cosa así, ¿no? Estaba triste. ¿Cómo podría sacrificar a su único hijo? Pero Abraham, escúchame bien, pero Abraham era muy obediente, ¿ya? Abraham era muy obediente, ¿ya? A pesar de que nunca le había pedido una cosa así, él obedeció. Y lo hizo inmediatamente, ¿ya? Un día, por la mañana, acogió a Isaac, dos siervos y unas mulas con leña cortada. Se fue a donde Dios le había dicho, ¿no? Y caminaban y caminaban y caminaban y caminaban y caminaban. Seguían caminando y llegaron al lugar indicado. Abraham preparó el altar, ¿ya? Con la leña y a tu Isaac. Y Abraham le dijo, pues, a su hijo, tú serás el sacrificio que Dios me pidió. Isaac, como era un niño muy, muy, muy obediente, no puso resistencia, ¿ya? No puso resistencia, ni escapó, nada de eso. Él obedeció. Entonces, Abraham acostó al muchacho y tomó el cuchillo para hacer el sacrificio. Y de pronto, por ahí, escuchó la voz del ángel que le dijo, detente, Abraham, ¿ya? Le dijo que se detenga. Para Abraham, escúchame bien, para Abraham, Dios se había dado cuenta, para Dios, Abraham se había dado cuenta que no le habían negado a su propio hijo, ¿ya? Abraham, no le habían negado, él había obedecido, ¿no? Y quería tanto así a su hijo que no dudó en entregárselo. Pero como el ángel le había dicho, detente, es entonces que Abraham soltó al muchacho. No, lo soltó. Feliz, porque el ángel le había hablado de que no lo sacrificara. Y es así que Isaac abrazó a su padre, se abrazaron ambos y dieron gracias a Dios por ello. Cuando escucharon por ahí a un corderito, ¡Nee! Sí, un corderito entre los matorrales y ese fue el sacrificio que ofrecieron para Dios. Dios, después de esto, le dijo a Abraham, yo te bendeciré y serás padre de una gran nación, le digo. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo acerca del cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Isaac. ¿Te has dado cuenta que para Dios nada es imposible? A pesar de que ellos estaban ya viejitos, Dios había cumplido su promesa. ¿Ya? Muy bien, por eso te voy a pedir que tú seas muy obediente con tus papás, ¿ya? No vayas a desobedecer. Muy bien, eso sería todo en la clase de hoy. Espero que puedas resolver tu guía de formación cristiana. ¿Ya? Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.